de las MIPIMES en San Juan, que bueno, que bueno, hay que motivar y apoyar a las MIPIMES porque de esto, esto de una u otra forma, ayuda a los pequeños comerciantes, que bueno y sobre todo los préstamos que son casi sin intereses yo recibí una vez un préstamito de eso y me ayudó bastante ya creo que le cobran casi nada ya, que bueno, que bueno como 300 mil pesos me prestaron ellos ¿cuántos? 300, pero me ayudó bastante en ese tiempo